Y nos vamos con una presentación de una novela, en este caso de Antonio Pérez Henares, que presentó su novela Tierra Vieja. Una novela que versa sobre los tiempos de reconquista en nuestra tierra. Vamos a ver, este libro yo se lo debía desde hace mucho tiempo, desde que soy un niño, a estas tierras, que son también las mías, vamos a ver, ahora hablan de la mancha de Castilla, perdón, esto fue la tierra de la frontera, y nadie andaba en aquel momento, un vizcaíno, ¿sabéis? No sé si lo sabéis, un vizcaíno era un castellano de pura raza, no era un mancheco, claro está, ahora hemos entrado en estas cosas, pero yo creo que el sentimiento enorme de la gente es el mismo, el sentimiento de pertenecer a algo común. Yo le debía un libro a las gentes que llegaron a estas fronteras, que la repoblaron, que murieron y pelearon en ellas, que lograron defenderlas, que prevalecieron sobre todo y contra todo, porque este era un territorio terriblemente hostil. Aquí una algara que llegaba en una noche, arrasaba absolutamente tu casa, tus corpos, se llevaba tus ganados, te mataba, se llevaba tu mujer, la violaba, pues se llevaba, pues como esclavas a tus hijos. Eso era así. También he de deciros que se devolvía, golpe por golpe, y si se podía, dos por uno. O sea, medio ojo por ojo, dos ojos por uno. Y si se lograba devolver dos por uno, lo que era el territorio musulmán se despoblaba y el tuyo era. Y por eso se ganó. Batallas campales había pocas. Ucles, Alarcos, las Navas, pero lo que era la batalla continua era la batalla de las fronteras. ¿Y por qué venía esa gente? O sea, algo verdaderamente curioso. Porque en las fronteras tenían una oportunidad, podían ser libres. Los reyes, entonces, les daban tierra. Y esa tierra ya era suya. Y podían transmitirla a sus hijos. Pero es que además podían elegir a sus jueces y a sus alcaides. Y además podían ser caballeros, aunque fueran villanos o serranos. Porque esa gente andaba con una mano en la estiva del arado y la otra en la lanza. Eso fue la frontera. Esa gente fueron los verdaderos héroes de la frontera. Los no conocidos. Y yo, por una vez, no quería los grandes nombres de los reyes, de los grandes nobles, sino de las gentes de a pie. Y eso ha sido, como os digo, el sentimiento de deuda, de pertenencia. Porque nosotros cuando decimos, esta es mi tierra, no estamos diciendo que nos pertenece toda la tierra. No, no, no. Lo que estamos diciendo es lo contrario. Que nosotros pertenecemos a ella. Las sensaciones de pertenencia. Yo soy de ahí. Yo creo que esa raíz es importantísimo que no se pierda. Y quizás había que decirle a nuestros jóvenes que sus antepasados, que sus abuelos, que sus tatarabuelos, hasta el siglo X, fueron los héroes. Que fueron unos héroes. Y que claro que tienen héroes y pasado. Un pasado verdaderamente lleno de sudor, sangre, lágrimas, y también gloria y también conquista.